Queridos amigos, hoy exploraremos el maravilloso mundo de la caña de azúcar. En este video les mostraremos cómo con técnicas innovadoras podemos hacer una agricultura sostenible. Estamos muy emocionados de presentarles a Baenca, un aliado muy valioso para los cultivadores de caña de azúcar. Él optimiza las cosechas, aumenta la durabilidad de los cultivos y contribuye a mejorar las condiciones del suelo. La caña de azúcar es un cultivo muy importante para nuestro país, pero la forma tradicional de cultivarlos puede generar daños ambientales. Aquí veremos cómo con Baenca y con los cambios en algunas prácticas en el cultivo podemos obtener un cultivo sostenible en la caña de azúcar. Mi nombre es Santiago Fernández Vallejo, soy ingeniero agrónomo, especialista en economía agrícola. Llevo 28 años de experiencia en el cultivo de la caña de azúcar en Colombia. Soy el presidente de Aso Norte, que es el distrito de adecuación de tierras privado en el país. Y soy el vicepresidente de Azucari, que es la Asociación de Cañicultores del Norte del Valle y del departamento del Risaralda. Hoy nos encontramos en la hacienda Carabazas. Es un predio que produce caña de azúcar para el ingenio Risaralda. Una de las prácticas sostenibles que usamos en este cultivo es la aplicación de Baenca. Este producto, fuera a aportar el fósforo y el nitrógeno, también hace que las raíces se desarrollen mucho más. Se duplica el contenido de materia seca en las raíces, o sea, la cantidad de raíces es el doble. Las raíces son más profundas, lo que trae un ahorro en aplicaciones de agua y disminuye el estrés de la caña de azúcar en épocas de sequía. También utilizamos bacterias solubilizadoras de fósforo, que no solo crean fósforo suficiente para la planta, sino que son capaces de ir transformando el suelo, cogiendo el fósforo que está insoluble y no moviendo soluble, haciendo una mayor disponibilidad de fósforo en el suelo. Esta práctica trae un ahorro económico en aplicaciones de fuentes nitrogenadas y fuentes de fósforo y también trae una mejoría al medio ambiente porque se dejan de aplicar tanto nitrógeno y tanto fósforo que puede ser en excesos perjudicial para el medio ambiente. Otro producto que utilizamos en este manejo sostenible es Impulso. Impulso es un fertilizante foliar que gran parte de ello es producido por las bacterias endófitas de la caña de azúcar. Entonces este producto tiene todos los exudados de estas bacterias que tienen muchas fitohormonas que estimulan el crecimiento y estimulan la producción radicular. Este producto se aplica en caña de azúcar cuando las cañas están estresadas, sea por invierno o sea por un verano muy fuerte. Yo soy Germán Durán, trabajo en esta hacienda, trabajo en caña desde el año 90. Llevamos mucho tiempo aquí con la experiencia de caña, hemos innovado con productos como Baenca y Impulso. Bueno, Baenca la estamos usando hace más de 15 años, estamos trabajando con ella después de cada corte. La experiencia que hemos tenido es que la resiembra se ha reducido prácticamente a un 3-4%. O sea, el producto es muy bueno porque el macollamiento es magnífico. Esta caña, por ejemplo, está aplicada con Baenca y como está haciendo tanto verano, le aplicamos el otro producto a ustedes que se llama Impulso. Aplicamos 2 litros por hectárea, que es lo que me recomendaron. Y mire el color, ahora yo es la primera vez que utilizo Impulso, me pareció magnífico el producto. Es que esta caña no tiene ni no como dos meses. Le cuento que esta es creo que doceado corte, o onceado corte, uno de los dos. Yo iba a renovar esto, pero el ingenio me dijo que ha cogido 120 toneladas, que estaba muy bien con el promedio de ellos, que lo tienen como en 90. El asunto en caña es muy importante, es el tonelaje y el rendimiento, pero para nosotros es más importante el tonelaje que el rendimiento, porque es que el rendimiento aquí en esta finca no son muy buenos, son rendimientos 9,5, 10, 10,5, extraordinario con 11. Sin embargo, yo no sé cómo esas fincas de cerca del ingenio sacan que es que 12, 13. Entonces nosotros lo que tenemos que buscar es un poquito más tonelaje con ese azúcar para poder lograr un mejor rendimiento económico. La renovación generalmente antes la hacíamos a los 8, 9 cortes, ahora no, ya vamos, este lote allí va a completar, que acaban de coger, va a completar, va para el décimo corte, y este son 11 o 12 cortes, no estoy bien seguro, pero ya con una producción de 120 toneladas, el cultivo se alarga, no entra en renovación tan rápido. Con Vahenca hemos tenido una experiencia muy buena, sobre todo en la parte inicial del cultivo, cuando se aplica en la semilla, cuando se hace la primera siembra, y hemos notado que hay un buen enraizamiento de las plantas y eso mejora mucho el desarrollo inicial de la planta. Bueno, mucho gusto, Juan Pablo Azcárate, Hacienda El Brasil. Aquí estamos viendo unas prácticas que hacemos acá, de dejar los residuos en todas las calles, para la retención de humedad, que nos ayude a reterer la germinación de malezas. Aquí aplicamos, después del corte de una vinaza, aproximadamente 500 litros por hectárea, luego más o menos a unos 20 días aplicamos Vahenca para incentivar el tema radicular y el tema de microorganismos y darle un empujón fuerte a la caña, para que crezca de una manera más sana y más rápida. Como pueden observar aquí, nosotros dejamos los residuos en todas las calles. Esto ayuda a la retención de líquidos, o de humedad, mejor dicho, inhibe el crecimiento de malezas, mejora la incorporación de la materia orgánica en el suelo, es un abono gratis que estamos haciendo. Esto nos ayuda también a, digamos, abonar de una manera más eficiente. Nosotros reducimos el número de fertilizantes en esto, porque vemos que no tenemos necesidad. Estamos aportándole materia orgánica a los microorganismos, los cuales nos van a ayudar a que sean mucho más eficientes a la hora de manejar los fertilizantes en la suerte. Como hemos podido apreciar a través de estos testimonios, es completamente factible y razonable pensar y hablar sobre caña de azúcar sostenible. Así mismo, estos pequeños y sencillos cambios pueden adaptarse a muchos monocultivos y nos pueden llevar a tener una agricultura sostenible a nivel mundial, con pequeños cambios muy lógicos, muy pensados y completamente amigables con el planeta entero, por el bien nuestro, de nuestras futuras generaciones y del planeta en el que vivimos. Únete a nosotros, haz parte de esta comunidad comprometida en que la agricultura produzca alimentos sanos, sostenibles y abundantes.